1.55 minutos. Estamos a lunes, 31 de octubre. ¿Son de quienes celebran Halloween? ¿Son de aquellos a quienes les gusta el terror, pasarlo pues bien mal, digamos? Estos días ya hemos tenido algunas actividades en nuestra zona norte, con motivo de Halloween. El viernes fue terrorífico, por ejemplo, en Tres Cantos. Ayer en Miraflores de la Sierra hubo películas como La Familia Adam. Bueno, muchos municipios han adelantado la jornada, pero este 31 de octubre es el día marcado en el calendario. Si les apetece celebrarlo en la zona norte, vamos a repasar algunas de las propuestas que todavía podemos disfrutar. Empezando por un anuncio, y es que se ha cambiado, ha habido un cambio en el Halloween infantil de Soto del Real. Por causas meteorológicas, la fiesta infantil se va a hacer en el Polideportivo, en lugar del Centro de Arte y Turismo como estaba previsto. Se da desde las 5 hasta las 8 de la tarde para un público de entre 3 y 11 años. Una fiesta adaptada al espacio disponible, donde va a haber castillos hinchables, talleres, música y un pasillo tenebroso al que solo los más valientes se van a atrever a entrar. Eso sí, el pasaje del terror para mayores de 11 años seguirá siendo en la Casa de la Juventud a las 5 y media, con acceso para grupos entre 8 y 10 personas, que podrán embarcarse en una aventura en el Centro de Experimentación de Infancia y Adolescencia, donde durante años se han desarrollado experimentos para diestrar niños y adolescentes y utilizarlos en tareas y misiones que nadie quiere realizar. El pasaje del terror para mayores de 11 en la Casa de la Juventud de Soto. Y nos vamos hasta Miraflores de la Sierra, donde hoy tiene lugar el plato fuerte de la fiesta de Halloween. Un pasaje de terror que ya se ha convertido en tradición por haberse repetido varios años. Entrada gratuita va a tener lugar en el parking del Hotel Palacio Miraflores, en la planta baja. Va a haber dos pases, el primero de 5 a 7, para niños entre 8 y 12 años, y el segundo de 7 a 9 de la noche, para jóvenes a partir de 13 años. En Manzanares, el real, el terror ha tomado la Casa de la Juventud, con un Halloween en fiesta gratuita, que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde, y que no está recomendado, eso sí, para menores de 10 años. En Algete lo celebran con Teatro Amigo Frankie, por la compañía JM Gestión Teatral. Está dirigida a público infantil y familiar, será a las 7 de la tarde, en el edificio municipal Joan Manuel Serrat. La entrada es gratuita, eso sí, hay que retirar la invitación en la Concejalía de Juventud e Infancia. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde se ha organizado en el Centro de Actividades para la Infancia, Divertilandia, dirigido a menores de entre 1 y 3 años, con una fiesta de la calabaza mini, donde no van a faltar cuentos, manualidades o canciones de misterio, a partir de las 5 y media y hasta las 7. También va a haber actividades en el Centro Joven Sanse, para menores de entre 4 y 13 años, con un laberinto misterioso, con actividades y manualidades, trucotrato, maquillaje, baile, dirigido a niños de entre 4 y 5 años, es de 5 y cuarto a 7 y cuarto. Después, un terror de fiesta, para un poquito más mayores, de 6 a 8 años, también con una divertida fiesta del terror, música, maquillajes o recetas. Y lo último, la experiencia más terrorífica, con un pasaje del terror en el auditorio del Centro Joven y talleres, escape room y juegos de retos asquerosillos, nos dicen, para chicos, entre 9 y 13 años, a partir de las 6 de la tarde. Todas las actividades son gratuitas. Ya saben, elijan lo que elijan, un poquito de paciencia y mucho valor, que llega Halloween a la zona norte.